Mica por Sonda TV, vamos rápido porque la verdad nos queda poco tiempo de programa pero hoy vamos a hablar, como ya lo prometimos la semana pasada, con la profesora Vanessa Flores del tema yoga. Profesora, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno, bien, muchísimas gracias, sí. Bueno, muy buenas repercusiones de lo de la semana pasada, ¿eh? Sí. Sí, sí, ha gustado mucho, ha interesado y fundamentalmente ha interesado con relación a lo que vamos a hacer ahora. Sí, pero ¿sabés qué? Sí. No estás como prometiste. No, no, lo que pasa es que me habían dicho que venían chicas lindas y yo me vine como galán. ¿Qué pasó? ¿Estás vestido así? ¿Cómo hacemos yoga? Bueno, no importa, pero la profesora es bola, qué sé yo. Bueno, dale, dale. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, ahora vamos a hablar sobre la regeneración de la columna vertebral, la importancia, ¿bien? En que nosotros podemos regenerar nuestra columna vertebral, en yoga decimos que sería como el eje de la tierra. Mira la importancia que es. Bien. Bien. A través de nuestra columna vertebral pasa, ¿no? Es como los cables, diríamos, ¿no? Pasa toda la información de lo que uno va experimentando. Por ejemplo, lo que uno ve, lo que siente, lo que va percibiendo, todo lo que se llama experiencia pasa a través de la columna vertebral. Perfecto. O sea, ¿qué pasa si tenemos una columna vertebral con algún problema? Nuestro canal de comunicación está en problemas, tiene como dificultad. Sin decirte qué pasa si uno tiene un accidente y queda inmóvil la columna vertebral, se le termina a la persona todo lo que sea experiencia. O sea, que uno conoce el universo o el mundo a través de la columna vertebral, yo diría. Que es determinante. Determinante no solamente para el organismo, sino también para la vida. Exactamente. Así que imagínate la importancia de cuidarla. En yoga hacemos como clases de higiene de la columna vertebral y ahora vamos a hacer un ejercicio que por ahí las personas en casa lo pueden hacer. Perfecto. Bueno, te dejamos con el ejercicio. Bueno, listo. Perfecto. A veces por la mala postura, que estamos mucho tiempo con el celular, que nos suele pasar, podemos, me voy a poner un poquito de perfil, hacemos esto. Bien. O cuando estamos muchas horas sentados, también. Entonces, una forma de aliviar es a través de la regeneración de la columna vertebral, es que todos los músculos de nuestra espalda se vayan a fortalecer. Y hay una postura. Por ejemplo, uno lo puede hacer en casa, es la siguiente. Me voy a poner así. Dos formas. O puedo juntar mis pies, que de esta forma lo que voy a hacer es aumentar la energía en todo mi cuerpo. Pero bueno, suficiente que lo hagamos así. Bien. Entonces, de esta forma, voy a, con una exhalación, voy a bajar. Esta es la postura. Ahora, fíjate que de esta forma, todas mis vértebras, bien, empiezan como a despegarse. Desde la lumbar hasta la cervical, hacen como que se van estirando por completo. ¿Qué pasa si yo, por no trabajar mi cuerpo físico, bien, no puedo tener el pies así? Entonces, puede ser que me quede ahí. Eso es lo que el 98% de las personas quedan ahí. Entonces, yo traje un almohadón. En casa pueden ponerse un almohadón, bien, para que quede de esta forma. Es muy importante que esta postura, sí o sí, tengan el pies o el talón bien apoyado. No puede quedar así. Bien. Eso no. Así que nos ponemos y quedamos ahí. En esta postura, lo que va a hacer es fortalecer la lumbar, los dolores de lumbares, la parte baja, la parte del medio y la parte alta de la espalda. Al mismo tiempo, quedándonos unos minutos, hacemos que a lo largo de la columna vertebral, los músculos empiezan a trabajar, a hacer como contracciones y se van a ir fortaleciendo. Bien. Entonces, nos quedamos ahí. Esta es la primera postura. La segunda es que vamos a estirar los brazos. Entonces, ahí hacemos doble. Vamos a contraer dos veces más los músculos de la espalda. Y para trabajar con el cerebro, para uno poder tener más claridad y que nuestro cerebro trabaje junto con el hemisferio izquierdo y derecho, es juntar. Junto las manitos y hago esto. Con una inhalación en casa, podemos subir. Me voy a poner así para que lo vean. Suben. Con una exhalación, bajan. Bien. Y lo estiran. Entonces, ahí. Para que se vea cómo queda la espalda. Ahí. Entonces, al exhalar, yo es como que traigo de esta forma hacia el centro del pecho. Bien. Al inhalar, subo. Al exhalar, bajo. Al inhalar, subo. Estiro, perdón. Descanso. Apoyo a mis manitos. Me voy hacia adelante. Y voy a llevar mi cola hacia los talones. En esta postura. Hay dos formas. Según la flexibilidad de la persona. O puedo quedarme ahí. Bien. Porque ya se trabajó bastante. O bien, puedo irme a la postura que sería niño bajo y estirar por completo mi espalda. Quedando unos minutos, vuelvo. Bien. Y así como estoy, me empujo. Voy hacia atrás para volver. Ahora, en esta misma postura, lo que voy a hacer, me ven ahí los pies. Voy a subir. Con una inhalación, subo. Y fíjense en ahora. Hicimos tres. Ahora vamos como a la cuarta. Hasta la cuarta sería, inhalo, subo mis bracitos. Ahora miren. Me voy a poner de espalda para que ustedes lo vean. Y al exhalar, fíjense en las manitos. ¿Lo ven ahí? Entonces, exhalo en esa postura. Inhalo hacia arriba. Exhalo al centro del pecho. Ahí ya tenemos otras secuencias más. Puedo repetirlo. Voy repitiendo una. Por ejemplo, en esta postura, repito tres veces. Bien. Entonces, uno, dos. Uno, dos. Y hago tres veces. Luego, voy hacia adelante. Hacia atrás. Y voy a estirar todos los músculos de mi espalda. Por ende, la columna vertebral se va a empezar a estirar. Y voy hacia adelante. Tres veces. Vuelvo. Voy hacia atrás. Subo. Así, este simple ejercicio lo voy a repetir tres veces. Tres veces abajo. Tres veces voy hacia el niño bajo. Tres veces en esta postura. Manitos. Al pecho. Subo. Hacia atrás. Ahí. Ahí. Eso sería el ejercicio. Y también, esto por ejemplo, si yo estoy en la oficina, lo puedo hacer. O sea, me levanto, hago ese simple ejercicio. Y para aquellas personas que andan en bicicleta o que están con algún dolor en la lumbar, es simple. Simplemente, en casa, estoy cocinando, dejo un segundo lo que es el cuchillo, lo que estoy usando, y simplemente reposo. Fíjense, porque es muy fácil. Es una postura tan fácil y que trae grandes beneficios. No solamente a nivel del esqueleto, sino a nivel orgánico. Bien. Entonces, es muy poderosa, muy simple, pero lo que tiene esta postura es que tiene un gran impacto. No solamente para la columna vertebral, sino que para nuestro cerebro. Bien. Hay personas que quieren aumentar el intelecto. Fíjense en que a veces uno necesita realizar una actividad o un trabajo y necesitamos desarrollar la claridad. Bien. Entonces, si uno quiere aumentar su claridad, su percepción, es una postura perfecta. ¿Por qué? En las últimas vértebras nos activa todo lo que es el cerebro. Entonces, simplemente de yo estar moviendo el brazo en la parte alta, todo este cable, no todo, yo lo digo como cable, pero sería como el sistema nervioso, todo lo que tenemos ahí, se van modificando. Son como ramitas y nuestro cerebro empieza, tanto el izquierdo como el derecho, a trabajar al mismo tiempo. Cuando logramos trabajar hemisferio izquierdo y derecho, nosotros desarrollamos lo que es la claridad. Podemos tener mejor percepción ante la vida para realizar un deporte, para realizar el trabajo de oficina, para el estudio, para los estudiantes, por ejemplo. Que los chicos que estén estudiando en la facultad, en la escuela, por la mala postura, hacen que no tengan ganas de estudiar. Bien. Entonces, es simple, para todo el mundo es sumamente simple. Una buena postura y voy como estirando los músculos de la espalda. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Impresionante, realmente. Impresionante. ¿Qué tan importante, que le quede claro a la gente, qué tan importante es la columna? Es todo. Es todo. Es todo. Porque toda nuestra percepción pasa a través de la columna vertebral. O sea, que si yo quiero llevar un proyecto o mi carrera, necesito tener mi columna vertebral en buen estado. Claro. Y también voy a hacer una masterclass para la gente el 11 de mayo, donde ahí voy a explicar en profundidad cómo regenerarla, cómo hacerle higiene. Y un montón de cuestiones que van mucho más en profundidad. ¿Dónde va a ser eso? En la fundación Sueños Pendientes. Perfecto. Ahí voy a estar el 11 de mayo con una masterclass, donde voy a dar absolutamente todo. Bien. Para que uno tenga este conocimiento, que es tan básico que es nuestra columna vertebral. O sea, todo. Sí, 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 sí. Realmente muy, pero muy bueno. Me resultó muy interesante y seguramente a la gente que está del otro lado de la pantalla también. Me ha resultado muy interesante. Vamos a seguir con esto. La semana que viene, la otra cuando pueda, las profesoras, porque me parece que esto es fundamental. Así que te agradezco. Ha sido realmente espectacular y muy didáctica. Muy didáctica. Una técnica didáctica muy importante tenés. Claro, porque es simple y que todo el mundo lo puede realizar. Inclusive, ahí se me viene en este momento la gente que está mucho tiempo en el auto. Cuando los remiseros, cómo se bajan, abren la puerta y la postura. Aquella persona que está prácticamente todo el día frente a la computadora. Todo el día. Sentada frente a la computadora. Es muy, exactamente. Para todos ha sido muy interesante. Gracias, Vanessa. Bueno, gracias. Y la próxima te prendes. Bueno, la próxima entonces vengo con ropa deportiva y me prendo con la profe. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, muy bien. Vanessa, ¿qué me decís lo de la profe? A ver, vos te he visto del otro lado haciendo lo que es la profecía. Algo ahí en el control porque no tenía mucho espacio. ¿Cómo está en el cervical vos? Más o menos. Viste que en la cervical uno está en la computadora. Empezás así en la mañana y a las 10 de la mañana ya estás así. A las 12 estás tirado, durmiendo en el teclado. Es un sinfín de posiciones y, bueno, de la espalda es lo que duele después. Pero, bueno, ya estamos. Mira, Raúl, la próxima clase tenés que venirte así con el outfit de la actividad física. Sí, sí, la verdad que sí. Me tenés que avisar un día antes. ¿Cuándo es? Yo vengo. Todos los miércoles. Todos los miércoles. Todos los miércoles vengo con ropa deportiva. Bueno, yo ya me puse el equipo.